Oh, ¿por qué catalán? Catalán no, no, yo no entiendo catalán. Hola, ¿sabíais que hay gente en España y Cataluña que se odia? Sí, sí. Hoy os voy a explicar los problemas entre Cataluña y el resto de España. En Cataluña ahora hay gente que dice yo no soy español, yo no soy de España, sí, sí. ¿Y por qué? ¿Por qué pasa esto? Hace tiempo España eran tres reinos. Había el reino, el reino de Aragón, el reino de Portugal, Portugal y el reino de Castilla, Castilla. Y se hablaban tres idiomas diferentes. Aquí catalán, aquí castellano o español, es lo mismo, y aquí portugués. Entonces hubo una guerra, una guerra entre Aragón y Castilla y se juntaron, se juntaron. Pero todavía ahora Cataluña, Valencia y Baleares se habla catalán, no es español, sino catalán. Por ejemplo, en Cataluña, más o menos un 50% de las casas hablan catalán, catalán, y un 50% de las casas hablan español. Sí, sí. Y en Cataluña es normal que haya una persona hablando catalán y una persona hablando castellano y teniendo una conversación. catalán, catalán, castellano, catalán, castellano, catalán, conversación normal, tranquila, sí, sí, y hablan dos idiomas diferentes, pero se entienden. En Cataluña, todas las escuelas son en catalán. Las clases, los estudios, los libros son en catalán todos. Después de la escuela, en las universidades, hay profesor, ¿no?, y alumnos, hay alumnos y profesor. profesores, hay profesores que hablan en catalán y también hay profesores que hablan en castellano, en la universidad. Por eso, a veces, vienen estudiantes, estudiantes extranjeros de Francia, de muchos sitios, vienen estudiantes y si oyen catalán no lo entienden, no lo entienden y se quejan. catalán, o por qué catalán, catalán, no, no, yo no entiendo catalán, el profesor tiene que hablar castellano, hombre. Sí, es un problema. Cuando yo era pequeño, tenía amigos, amigos que eran independentistas. independentistas quiere decir que pensaban que Cataluña tiene que ser separado, otro país, no es España, no es España. Ellos querían, querían que Cataluña fuera otro país. Y también hay gente, hay gente que piensa que Cataluña, Valencia y Baleares, todos tendrían que ser un país separado, separado de España. Cuando yo era pequeño, no había mucha gente, gente, no había mucha que pensase separarse de España. Pero ahora hay mucha gente, mucha gente en Cataluña que no le gusta, no le gusta el gobierno, el gobierno en Madrid. no les gusta. Por eso, por eso ahora más, más y más gente quiere separarse. Dicen, Cataluña es un país separado de España. Mucha gente no les gusta Rajoy, Rajoy es este señor, mira, este señor es el presidente de España. El presidente es el señor o señora, pero en España no, no hemos tenido nunca presidenta. Ahora es el señor que todos están debajo, debajo suyo. Es el señor con más poder del país. Y mucha gente en Cataluña no le gusta, no le gusta el Rajoy. Y ahora hay gente que dice, vamos a votar, votar, no, una votación con papeles, sí o papeles no. Entonces, todo el mundo en Cataluña escoge opción A o B. A, sí, B, no, escoge y vota, no, vota. Pero Madrid dicen, no, 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 no. Vosotros, si votáis, iréis a la cárcel. Iréis a la cárcel. Así que entre Cataluña y Madrid hay problemas. ¿Qué pensáis de todo esto? ¿En vuestro país hay algún problema? ¿Hay gente que está pensando en separarse y hacer un país separado o no? Creo que en muchos países hay algo parecido, ¿verdad? Escribir abajo en los comentarios sobre vuestro país, ¿vale? Venga, hasta luego. Un 50% español. Adiós. 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 Gracias.